Antes de comenzar con este video, aunque técnicamente ya hemos comenzado. Le quería mandar un saludito y un abrazo psicológico con sabor a manzana por alguna razón, a Jennifer Ortega, una mujer muy especial en mi vida. Aclaro que no es mi novia. Vaya, ahhh, eso explica muchas cosas. Cambiando de tema, esta serie está hecha para deleite de su vision, aclarando todo, esta serie está en dificultad extrema, si muero, la serie se acaba. Ya hecha la presentación, comencemos. Como ven si no son ciegos, los corazoncitos de la vida, están cambiados ya que está en. Vamos a ir a talar arbolitos pa' hacernos herramientas de madera y así poder hacer mi casita, también haré mi casita de madera y será una cutre ya que solo será para no morir en el primer episodio, luego la mejoraré la casita y le meteré más mobs al mundo ya que como es mi primera vez en extremo, no me gustaría morir tan patéticamente. Supongo que ya tengo la madera que usaré pa' mi casita, ahora de viaje a buscar el lugar idílico pa' mi mansión youtuber. Esta montaña se ve genial para construir los cimientos del futuro de la serie, ahora a construir antes que llegue la no se mara faca. Maderita po' aquí, maderita po' allá, y así todo el rato hasta construir algo decente. Ya que estamos protegidos en la parte de arriba, vamos a hacer una mina artificial, a ver cuánto hierro consigo en esta excursión hacia la nada. La verdad que me gusta esto de picar. Una mina generada bajo mi casita, ahora si se viene lo shido. Vamos a recoger el metal que encuentre, y seguiré bajando la mina artificial, ya que quiero diamantes y esmeraldas, ya que serán de mucha utilidad para los mods que meteré en un futuro, tengo pensado meter el mod llamado, astral sorcery, el mod este de las galaxias que me dan potenciadores y mejoras de armas y así, también tengo pensado, meter un mod de vampiros pa' chupar. Chupar sangre humana, no me sean guarros. Es hora de seguir con la segunda planta, no una planta de la María Juana. Puta María, cuando regresaras conmigo, ¿por qué me dejaste por ese plátano macho? Solo recuerdo que decías que me faltaba potasio. ¿Es potasio? Potasio. Potasio. Blanco. Potasio. Amarillo. Potasio. Muy bueno. Potasio. Coro. Potasio. Blanco. Potasio. Amarillo. Potasio. Muy bueno. Potasio. Maduro. Potasio. Con arroz blanco. Potasio. Amarillo. Potasio. Muy bueno. Potasio. Maduro. Potasio. 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 ¡Ey! Potasio. Potasio. Bueno, ya dejando el relleno rellenoso en paz, vamos a seguir con la casa, antes que se te vaya el uifi de tu casa. Ya ves, si esto no fuera una broma, no tendrías internet para seguir disfrutando del video, así que puedo decirles esto. ¿Qué estás esperando a darle like al video, esperas a que llegue el FBI por andar buscando videos ilegales en páginas web? Ya saben que tipo de videos digo, no se hagan los tontos porque bien que lo monetizas, tontito. Vamos a agarrar esto, ponemos esto por acá, y así todo el rato. Un suelo de piedra queda chidori, no como el chidori del Sasuke Marafaka, sino un chidori bien chidori. Bueno, vamos a seguir dándole unos toques hogareños a la casita de madera, vamos a poner la puertecita, por cierto, quería decirles o más bien preguntarles algo, que youtuber de mis amigos, tiene un payaso fumao de avatar. Opción 1, Prisilin, opción 2, TheGamerFan, opción 3, Padden, y opción 4, Angel PajasMods. Dejen sus respuestas en la cajita de comentarios. Bueno, este es el saludo final de este video, y pues, no se que decir, pero solo quiero felicitar a Gamer, por llegar a los mil suscriptores, felicidades crack, espero llegar a mil subs como tu algún día, pero bueno, ya dejando todo esto claro, un fuerte abrazo a todos mis spameros de corazao, y un besazo a sus hermanas. Bueno, dejando la joda de lado, me despido, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!